Yo quería insistir, reiterar un enfoque que no aparece demasiado en las cartas, pero me parece que en esta oportunidad, si lo mintimos, vamos a pagar un precio muy alto. En primer lugar, recordar que estamos viviendo un proceso histórico mundial en el cual se acabó el mundo bipolar, estamos en un mundo monipolar, las ideas de revolución que teníamos en los años 70 ya no corren por los mismos senderos o van por senderos que no se van a ninguna parte. En concreto, estamos viviendo un proceso donde las transformaciones reformistas revolucionarias de fondo que se puedan hacer al sistema se desarrollan dentro de lo que hoy se conoce como un sistema democrático, democrático burgués, según el caso, según cómo se opine, pero el sistema democrático está enviado a nivel mundial. Quiere decir que estamos todos en el mundo, incluidos nosotros, haciendo la experiencia de ver cómo se puede transformar el sistema, inclusive lo más profundamente posible, dentro de las reglas del proceso democrático. En Argentina se está discutiendo mucho la idea de república, se la confunde con la idea de democracia, y el debate en el que estamos metidos hoy es un debate entre los poderes, es un debate republicano, pero democracia es el método con el cual se eligen los que van a ejercer los poderes. De paso cañazo digo, el poder judicial es el único que no se elige democráticamente, entre los otros no se dice lo elige. Bien, en América Latina es por ahora el único lugar del mundo donde está habiendo procesos transformadores con gobiernos populares y democráticos. Y esos gobiernos se caracterizan por hacer profundas transformaciones de orden material, en el empleo, la vivienda, el consumo, el comercio exterior, la deuda externa, todo lo que ya sabemos que materialmente podemos hablar de cualquiera de nuestros gobiernos en América Latina, de nuestro y de otros. Yo voy a llamar a todas esas transformaciones, transformaciones de orden material, porque todas ellas tienen un modo objetivo concreto de verse una casa, una plata, etcétera, etcétera. Pero hay otros procesos que son de orden inmaterial en la transformación de los estados y el principal de esos procesos es la transformación que exista en el proceso democrático. Porque si la democracia no se amplía, no se transforma, no le abre lugar a la sociedad para que participe en las decisiones, si los gobiernos no se hacen cada vez más socios de los pueblos en la tomada de las decisiones, vamos a seguir siendo, teniendo una separación gigantesca entre grupos de élite que se encargan de la política y un pueblo manso que no guina de nada. Y en los países de América Latina ha habido transformaciones de ese tipo. Rápidamente la digo, Venezuela, los consejos comunales, el quinto poder, Evo Morales, la reforma de la constitución, la multiculturalidad, la elección de senadores y diputados directamente por las comunidades indígenas sin que sea un proceso electoral como el que usamos acá. En Brasil mismo, el día siguiente que la eligieron a Nismas, el Consejo rechazó o repudió una ley que había aprobado sobre participación popular. O sea, hay montones de cosas. En Argentina también tenemos algunas cosas. La ley de medios audiovisuales fue hecha por un sistema participativo. Tenemos algunos proyectos nacionales, entre polos y otros programas que se hacen con participación en los procesos decisionales. Pero hay una cuestión central que forma parte de la política de esta transformación de este gobierno que tiene que ver con la presión democrática, que son las PASO. Las PASO son una profunda innovación tendiente a modificar el sistema de los partidos políticos y la participación social en la elección de los candidatos. Y las PASO deberían ser el instrumento fundamental por el cual se intervenga en las próximas elecciones para elegir los candidatos del gobierno popular y de las candidaturas en las provincias excesivas. O sea, aquí tenemos un problema que es casi como una especie de deuda. El gobierno ha sancionado las PASO para que los diputados sean elegidos abiertamente, los candidatos sean elegidos abiertamente por la población, y el sector político que menos usa las PASO es el sector gubernamental, el sector oficialismo. Entonces, ahí hay intríngules que hay que resolverlo de alguna manera. ¿Por qué yo sostengo que tenemos que insistir en que las PASO son el lugar central que tiene que desplegarse en las próximas elecciones, además de lo que se discutan las PASO, los contenidos? Es porque de esa manera se estarían habiendo varios procesos. Uno, se iniciaría un debate político abierto y público de programas y de transformaciones. Dos, los candidatos tendrían que mostrar su perfil y decirle a la gente lo que van a hacer. Tres, el debate político se extendería masivamente, porque en vez de estar restringidos a los grupos organizados que ven los diarios y participan, etcétera, etcétera, que son muchos pero no son todos los que necesitamos, habría la posibilidad de un crecimiento masivo del debate político. Quiere decir que las PASO son un lugar específico para la construcción de conciencia política, porque ahí se discute en programas, se discute en candidaturas. Y por último, el gobierno ganaría la máxima coherencia total. ¿Por qué? Porque sancionó las PASO y las USA, abriendo un camino de transparencia clarísimo y produciendo una modificación en el proceso de su propio candidato. De manera está que parece secundario esto que yo les estoy diciendo, porque se supone que todas las otras cosas son importantes. Pero perdónenme, para mí lo más importante de cualquier proceso democrático es la construcción de la conciencia política de la gente. Porque si no, lo demás es su vida social, lo demás es la capacidad de la gente. Entonces quiero, supiero que en la próxima carta este asunto sea discutido seriamente y nosotros lo podamos definir así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!